Por fin, un nieto que se acuerda de mí. A los demás les debe fallar la memoria, y eso que la vieja soy yo. Ay, abuela, no hables así, estás impecable, aparte. A mí no me tenés que mentir, que me doy cuenta. Decime, ¿están todos enamorados que se olvidaron de mí? No, yo no. ¿Y Alex? Bueno, Alex está de novio, pero no sé cuánto le va a durar, ahora parece una ex. No me extraña, ese fue siempre muy galán. Ya en el jardín, regalaba caramelos a todas las compañeritas. Perdoná, querido, pero ya ves, mi nieto no está muy bien educado. Se olvidó de presentarte. ¿Cómo te llamás? Abuela, es Manuel, mi primo Manuel, el hijo de Sergio. ¿Y ese Sergio quién es? Mi padre, el primo de Antonio. No, disculpa, querido, pero no, no, Antonio no diría ningún primo que se llame Sergio, ¿no? ¿Estás seguro? Pero, a hacer memoria, ¿no te acuerdas de tu sobrino Sergio? Sí, él ahora mismo está preso en una cárcel en Belice, a lo mejor por eso no te acuerdas él. Conozco perfectamente el árbol genealógico de esta familia, de la raíz a la copa y viceversa. No hay nadie que se llame Sergio. 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 No hay nadie que se llame Sergio.